Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César y soy una persona promotora cultural comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El día de hoy les vamos a mostrar el resultado de uno de los procesos de nuestras sesiones tituladas Cine y Surrealismo. Durante estas sesiones vimos la historia del surrealismo y también abarcamos las técnicas que utilizaban los surrealistas para hacer sus creaciones, entre ellas el cadáver exquisito. El cadáver exquisito era una técnica surrealista que utilizaban para realizar una creación en colectivo. Lo que buscaba principalmente era alejar del razonamiento la obra de cada uno de los participantes. En este caso utilizamos la literatura. Este ejercicio consistió en que cada uno de los participantes ponía una temática en cuestión. Posterior a eso, el primer participante comenzaba a realizar un escrito. Al terminar, sólo compartía las últimas frases o palabras con las que el siguiente participante comenzaría, abordando la misma temática pero sin saber lo que el otro participante había escrito. Esto se realizaba en un par de rondas y al finalizar lo leíamos. Y nos daba como resultado lo siguiente. Tiempo. Muchos se preguntan qué es o la definición universal de lo que es, pero lo cierto es que no la hay. El tiempo es relativo, es una unidad de medida, es el médico para muchos rotos o aquello que a muchos les falta o a muchísimos otros les sobra y no saben qué hacer cuando se encuentran solos. Lo cierto es que, a pesar de vivir en el mismo tiempo o época, no todos lo vivimos igual, no todos lo lo vemos igual, no todos lo aprovechamos igual. A veces se nos escapa de las manos, con muchas vivencias, experiencias, recuerdos. Mi tiempo nunca será el mismo que el tuyo. Cada quien se mueve a su ritmo. Unos van acelerados, otros más contemplativos. Algunas siempre llegan tarde, otras gustan por salir temprano. Hay otros quien ven su vida pasar. Pero sin duda alguna, todas y todos nos movemos a través del tiempo, el organizador de vida. Es todo lo que hace falta para seguir adelante. Y nuestro deber es proseguir y aprender poco a poco. No debemos desesperar, aunque nuestro proceso sea lento, pues todavía hemos de aprender. Nuestro deber es proseguir en conocer y dedicarnos a esto. Obtendremos una instrucción completa. Una lección o una enseñanza. Cada espíritu camina a su tiempo, aunque compartamos espacio. Siempre será el tiempo el que guía nuestro caminar. El tiempo es sabio. El tiempo es un maestro mágico. Siempre pone a cada quien, en su cada cual, en su momento. Tú no te preocupes, que siempre estás a tu tiempo. Y deja que yo camine a mi tiempo y a mi ritmo. Camino por las veredas de la montaña. Me perfumo con el rocío de la mañana. Mis baños de sol y mis baños de luna. Porque la vida pasa. El tiempo no espera a nadie. Sin prisa nos lleva de la mano hasta llegar al gélido lecho de nuestra muerte. Ya que el tiempo mide la duración y separación de acontecimientos para ordenar los sucesos y establecer una conexión con nuestro pasado, presente y futuro, es el punto exacto en donde nuestra vida comienza. Es por ello que es importante saber aprovechar cada momento, aprendiendo de nuestros errores, para proseguir en el camino. Esta vida es igual que un libro, pues cada página es como un día que hemos vivido. Creemos en las mentiras por muchas razones, pero sobre todo porque queremos creerlas y pensar que deberían de ser lo contrario. ¿Cuántas veces nos cuestionamos nosotros mismos evaluando siempre los designios de la igualdad? Que se manifiestan en nuestras ideas y en nuestros sentires, pero que deben de realizarse en los actos. Nuestra vida, vida nuestra, se materializa en la congruencia, que otorga tranquilidad y no atenta contra el bienestar. Somos seres de hechos. Las palabras están de más ante los actos, que dicen más que mil vocablos. Ahí radica la satisfacción, que todos buscan, pero pocos encuentran. Nuestra vida se refleja en quienes somos, nuestra esencia y nuestro ser. Somos seres espirituales y por ello debemos siempre de buscar una vida, un lugar o una compañía, una vibra que siempre esté en sintonía con nosotros mismos. Somos un cúmulo de millones de experiencias pasadas y de memorias. Vives siempre tu vida con esto en mente. Recuérdalo siempre. Todo lo que das, recibes. Todo es karma. Un va y ven de acontecimientos, una visión de diferentes percibires en la vida. Y no solo eso, pues la vida es más que simplemente vivirla. Es, de alguna forma, la manera en que la tomes. Porque creo que nosotros somos todo aquello que compartimos juntos. Viajeros entre charlas, con quienes por alguna extraña razón, cruzan por nuestros caminos, en este preciso momento. El pasado son recuerdos, y el futuro una ilusión. La vida es lo que pasa aquí y ahora. Por eso hay que bailar, hay que gritar, hay que viajar, comer delicioso, hacer ejercicio, demostrar el cariño a nuestros seres queridos. No esperes. Atragántate del mundo. Deja tu huella y trasciende, en lo que te guste y en lo que desees, que los sueños no esperan a nadie para volverse realidad. Cada quien tiene sus propios sueños. Y depende de cada quien. Conducir su caminar para que esos sueños o deseos se hagan realidad. No dejes que nadie te corte las alas. Eres el dueño de tu vida. Y también eres el encargado de buscar y crear tu propia felicidad. O de hacer este viaje llamado vida, un tiempo no perdido. Crea y deja huella. Siembra amor en las personas con las que cruzas camino. Siempre en nuestras vidas. ¡Gracias! Gracias.